Bueno Dios te bendiga mi amado hermano y amigo Hoy les traigo un tutorial de la adoración Espíritu de Dios de Roberto Orellana Esta adoración es muy hermosa para ministrar en la iglesia Y voy a tocarla para que puedan ver más o menos la melodía de la canción de esta hermosa adoración Les recuerdo, allí van a aparecer las notas Pero algunas notas no llevan tudel Las que usted va a encontrar sombreadas de rojo Encerradas en un circulito rojo No llevan tudel O sea, la octava no se acciona esta llave No se va a accionar en algunas notas Como por ejemplo, en la primera línea El la sostenido que hay ahí En la segunda línea se repite otra vez el la sostenido También en la tercera línea hay un do sostenido Tampoco lleva tudel Y en la cuarta línea hay un si Ese si tampoco lleva tudel Ya en el coro, pues ya todo el coro lleva el tudel Ya usted lo va a accionar Recuerde que es en la parte de atrás con su dedo pulgar Y le voy a sombrear con rojo Las que no llevan tudel que suenan más graves Y las demás pues no van a estar sombreadas Quiere decir que si llevan el tudel Entonces, ahí les dejo esta adoración Allí en la descripción del video Usted va a encontrar las notas para que las descargue Si hay hermanos que quieran estas notas en partitura, en pentagrama Me escriben y me las solicitan Yo se las estaré enviando Ya que algunos no leen notas así como van a aparecer en la pantalla Pero leen con pentagrama Si alguno lo necesita, me escribe Y se las mando Para que también puedan alabar al Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacia atrás un tono y medio y quedarás afinado con el piano, con la guitarra o con el bajo. Dios te bendiga y espero que exaltes al Señor. Bendiciones.